Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES Hoy os traigo dos productos que nos han mandado la marca Una marca, a ver... La marca se llama EZ Technology, pero la página web se llama EZ Technology Es un logotipo que es como un trébol de tres hojas Con tres corazoncitos, que está bastante bien Tienen bastante productos, sobre todo a muy buen precio, calidad-precio O sea, un precio bastante bajo y de buena calidad Porque tienen material de construcción, pues alumínicos, o sea así Vamos con los dos productos, os vamos a hacer una pequeña review Un pedido revisado de los dos productos Y como siempre os voy a dejar un link en la descripción Para que, si os gusta, pues lo podéis comprar Vamos con la intro y empezamos con el vídeo Y bueno, me diréis, bueno, pues un hub normal con puertos USB Sí, pero cuando tú ves el empaque que tiene Cuando ves los materiales de construcción, que no es el típico USB Con tres USBs así, plásticosos Esta es la caja que es de madera Que me gustan mucho los estos de madera Y viene de esta manera Voy a quitar la caja Y la voy a tirar por ahí Es un cable corto, pero es el típico cable grueso No es este cable que dices tú Joder, y por aquí va a ir el USB Que va a llegar a tres y se va a extender con este cable tan fino Y dices, es que no pasará ni memoria, ni corriente O sea, este lo bueno que tiene, que es al mismo tiempo que pasa datos Son tres USBs 3.0 O sea, no es USB que es de estos que pasan más lento Puede pasar hasta 5 GB de velocidad Al mismo tiempo también carga Porque tiene electricidad y carga Es un cable bastante... Es como unos centímetros Lo bueno, esto es para... Yo siempre tengo los puertos de atrás llenos Y qué pasa que en el ordenador Y los puertos de adelante son dos Entonces, los puertos de adelante, no sé A mí, por ejemplo, en mi ordenador No sé, pero me van como más lento No sé qué son más ante los de adelante Van como menos velocidad Pero a mí me van mucho más lento Con esto lo hago que enchufo este ticket Este ticket Esto se ve atrás Y ya tengo tres puertos El material de construcción Aluminio Bien, bien construido Con los tres puertecitos El logotipo aquí de... De IT Technology La textura que tiene Luego tiene un puerto cargador Tú le pones aquí corriente Y lo que haría Es que podrías cargar un smartphone Y podrías meter también corriente Para que esto cargara mucho más rápido La verdad es que está bastante bien Es a un precio muy económico Bastante útil Porque es una cosa que es bastante útil Que yo creo que todo el mundo Tendría que tener su ordenador En el puerto de atrás Para tener tres puertos más Donde puedas cargar y transferir datos En velocidad bastante rápida La verdad es que está bastante bien Vamos con el siguiente producto Que es un altavoz Y ahora os cuento un poquito más Este es el altavoz También viene con este mismo empaque Esto fuera Veis aquí Unas extincióncitas Bueno Un cable USB de la carga Un cable de estos de... Que va de jack a micro USB Y ahora el altavozito Tiene como una pequeña esponja Acolchado de afuera Esto fuera aquí Es un mini altavoz Pero cuidado Porque me estoy dando cuenta De que ya antes yo hubiera mucho el tamaño Si bueno Si es un altavoz grande Pues se escuchara mejor No Ojo Hay altavoz Es como este muy pequeñito Que se escucha muy bien Y luego Lo que digo Material de construcción Un aluminio totalmente pulido Con un micrófonito Porque hace de speaker también O sea de hablar también Tú lo conectas con... Lo enlazas con tu smartphone O en bluetooth Lo tienes puesto por ejemplo En la mesa del salón Mientras que estás haciendo cualquier cosa Estás recogiendo O viendo o haciendo cualquier cosa Aquí en tu casa Y estás escuchando música Te llaman Le das al botoncito Y descuelgas directamente Está Bastante bien Lo que no me acaba de convencer Son los botones Están en la parte trasera Están abajo Y están metidos dentro Que eso es lo que me gusta Para que el botón Si tú le das un golpe O se te cae No salte el botón Está dentro incrustado Pero no sé si es que lo he puesto En la parte de abajo Para que cuando tú lo pongas en una mesa No venga nadie Y toque Cambie canción O le dé al play o algo Como que están escondidos O yo no sé por qué lo han hecho Claro que pasa Cuando quieres cambiar de canción o algo Y no tienes el móvil Porque el móvil lo has dejado Aparte para Para que se enlace Para pasar con el móvil Si quieres cambiar de canción o algo Quieres dar la pausa Tienes que ya coger el 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 móvil Coger el altavoz Y ya pulsar aquí Me hubiera gustado Que estuviera un poquito Los laterales Pero está bastante bien Lo que digo Material de construcción Tienes como abajo Una zona gomosa Que está bastante bien Porque no te arrastra No arrastra Porque me di cuenta De que me habían traído Un altavoz Antiguo Anteriormente Y no hice la análisis Porque la parte de abajo Era como revaliza Y con el boom Con el zumbido Del sonido Se iba moviendo Y digo Es que no puede ser Porque es bastante potente Se escucha muy bien He querido hacer una prueba De hecho he grabado Una prueba de sonido Para que lo escuchara Pero Luego lo he escuchado Y yo he dicho No se escuche igual Que como yo lo escucho La calidad de que recoge El micrófono No es la calidad real Entonces digo No os voy a dar Un sonido erróneo Para que digáis Pues es una mierda Si no se escucha También como tú dices Entonces No sé cómo poneros Una prueba de sonido Directamente Para que la escuchéis Porque claro También depende de vuestros altavoces Yo os digo Que por el precio Que tiene Se escucha bastante bien Hombre No querréis que esto Sea un 5.1 Es un altavoz Portátil Que se escucha bastante bien Que tiene una Que tiene una carga Que dura Como unas Cinco o seis horas Cinco horas y media Seis horas Pero bueno Que está bastante bien Para escuchar música Para Estar en casa Para irte con tus amigos Al parque A la playa A la piscina Está bastante bien Y sobre todo El diseño El material de construcción Está Es bastante Calidad-precio Está bastante bien En conclusión Estos han sido Los dos productos Que nos ha mandado La marca Easy Technology Abajo os dejo Un link en la descripción Para que podáis Ver esos productos Y comprarlos O otros productos Porque tienen Una tienda entera En Amazon Para la compra de productos Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal!